Camaradas, desde mi prisión de máxima seguridad, les saludo combativamente para decirles que me siento realmente contenta que la lucha siga allá afuera, que este gobierno no haya logrado aplacar, que no haya logrado doblegar las luchas sociales, las luchas que hablan, las luchas que salen a la calle, las luchas que dicen, lo que sigue pasando en el país y en el mundo. Particularmente el día de hoy, en Vía Internacional de Nelson Mandela, la verdad es que me siento muy contenta desde aquí que se esté conmemorando el día que el Cesarino Ladrillero, junto con los compañeros y compañeras del CIRCUS, hayan podido realizar este foro en donde se pueda hacer visible, a final de cuentas, pues esta cuestión de distinción de raza y de clases que hace el Estado, que hace el sistema machista, patriarcal, elitista, que precisamente es el mismo que me tiene a mí encerrada, es el mismo que encerró a Nacho del Valle hoy en el 2006 y que lo mantuvo por casi cinco años preso, es el mismo que encerró a César Naprieto aún en este gobierno por el hecho de ser una mujer que se atrevió a desafiar las estructuras gubernamentales. Es el mismo que hace precisamente que haya muchas mujeres violentadas a esas que defiende, por ejemplo, la camarada Esmeralda Vallejo. Compañeros, sinceramente me siento muy, muy agradecida porque sigan luchando, es algo que he estado pidiendo, aunque yo esté presa por decenas de años aquí, que la lucha no para allá afuera, que se siga visible, que siga siendo visible todas las desigualdades, pero principalmente que se sigan luchando por deconstruir esas desigualdades, que se sigan luchando precisamente para que ya no haya más desigualdad, para que ya no haya más injusticia y para que el legado de Nelson Mandelo se siga reflejando en acciones como las que hace en el CICU, como las que hace hoy en el CICU, en hacer precisamente patente y entonces podamos avanzar y dar el paso para trascender. Más allá incluso de confrontarnos al Estado, más allá incluso de enfrentarnos al Estado, trascendamos al Estado, trascendemos en esta desigualdad haciendo nosotras y nosotros la igualdad, haciendo nosotras y nosotros esa equidad tan necesaria en este país, aunque nos encierren y aunque nos persigan, aunque nos maten y aunque intenten hacernos un millón de pedazos, aunque nos desaparezcan, sigamos luchando. Esa es la única forma desde aquí, desde mi prisión, el mensaje que mando es no dejemos de luchar por lo justo, por lo justo, por la paz, pero también recordamos que no puede haber un poco de paz si no hay un poco de justicia. Hasta la victoria siempre, camaradas. Un abrazo combativo, combativo y al mismo tiempo pacífico. Ya no más desigualdad.